El enfrentamiento a las ilegalidades urbanísticas por parte de los gobiernos locales y los organismos de la Administración Central del Estado fue el primer tema analizado por el Consejo de Ministros. El presidente del Instituto de Planificación Física, Samuel Rodiles Planas, informó que al cierre de junio de 2018 se detectaron más de 112.000 ilegalidades vinculadas al ordenamiento territorial y jurídico. En este tema, todas las provincias incumplen con el plan de erradicación y la más afectada es la Habana. Aunque se ha trabajado para eliminar las ya existentes, cada día aparecen nuevas violaciones. Se cumple con la imposición de multas a infractores, pero se incumplen las obligaciones de hacer demoliciones en los términos fijados, demandando un mayor accionar de los gobiernos para dirigir, ejecutar y controlar el cumplimiento de los planes aprobados. Aquí tenemos que encadenarnos para resolver los problemas. Porque una vez que en terreno de la agricultura de Azcuba u otro terreno se construye una vivienda que tiene que ver con la vivienda y con YPF, detrás viene la ilegalidad de la corriente y la nuestra. Barrios que tienen el agua ilegal y hay un grupo de ilegalidades, por ejemplo en Oguín, que son 1096, que son viviendas que tienen conectado el alcantarillado al drenaje pluvial y que solo se van a resolver cuando podamos intervenir en la ciudad de Oguín haciendo el alcantarillado. Hay mucho desconocimiento de las regulaciones en los territorios. No basta solo con que lo conozcan los presidentes de gobierno, no es el partido que está de conjunto trabajando, sino el pueblo de forma general. Trabajar en el Consejo Popular, en los medios de comunicación, yo les decía que pocas veces se ve en los medios de comunicación cómo llegar al pueblo con esta información de los trámites, de todo lo que se debe realizar y conocer. Los integrantes del Consejo de Ministros también analizaron la necesidad de adoptar un grupo de medidas para actualizar los sistemas de ciberseguridad a partir del avance de la informatización en el país. Entre ellas, capacitar a los especialistas que trabajan con las nuevas tecnologías en diferentes sectores. Encomendar al Ministerio de Comunicaciones que prevea y desarrolle el tema normativo para ir migrando a sistemas operativos y aplicaciones informáticas cubanas. Vamos a entregar también una guía metodológica de manera que se pueda hacer un autocontrol en el tema de la ciberseguridad nacional porque los jefes de cada organismo y los jefes de los OSDE y los jefes de las administraciones provinciales del gobierno, los gobiernos provinciales, puedan contar con una guía metodológica que los ayude a comprender este asunto y a poder hacer un diagnóstico de este asunto en cada una de las redes informáticas de las organizaciones que dirigen. El vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas Ruiz, condujo el análisis sobre las afectaciones económicas a partir de las irregularidades en operaciones del comercio exterior. Convocó a ir a las causas que han provocado por años importantes pérdidas económicas al país, entre ellas la falta de rigor en las contrataciones. Usted decía, y creo que es bueno reafirmar, que todo daño hay que reclamarlo y eso empieza por tener un contrato adecuado que recoja la capacidad para poder reclamar los daños y que además podamos evaluar los riesgos de ese contrato y reclamar oportunamente. También se han perdido oportunidades de reclamar por la inadecuada conducción de esa operación. En el caso del Ministerio del Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera, tienen que ir más a la base y eso no puede ser solo porque es un problema de un organismo. No es solo tema de la cadena de puertos de transporte y economía interna. Con reuniones y reuniones no resolvemos. Hay que ir, por lo menos, hasta ahora no ha resuelto. Hay que ir a la génesis de los problemas. Todavía en Cuba se importan anualmente unas 3 millones de toneladas de alimentos. Es por ello que se buscan alternativas para el impulso a la producción nacional con proyectos de inversión extranjera. La concreción de esos nuevos negocios se ha visto afectada por el bloqueo, aunque no es la única barrera, afirmó durante la reunión el Vice Ministro Primero de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Antonio Carrícarte. Trabajar en la concreción de los encadenamientos productivos. Ya incluso hay en la práctica problemas que se van presentando en la medida que se incrementan las producciones agrícolas. Cuando hay una campaña buena de tomate después, ¿cómo usted lo procesa? Ahí tenemos la conchita, que era una más fuente de procesamiento, que incluso exportó. Eran reconocidos los productos de la conchita, las pastas de guayaba, los néctares. Y hoy no hay manera que se pueda encadenar, hay que hacer un proceso de inversión importante. Ante el máximo órgano de gobierno, la Contralora General de la República, expuso casos en los que se demuestran ilegalidades en las relaciones contractuales entre empresas estatales y formas de gestión no estatal. En los ejemplos se demostró las irregularidades en la administración del presupuesto por parte de algunos gobiernos locales, en pagos excesivos a trabajadores por cuenta propia por la realización de obras que no necesitaban el desembolso de grandes sumas de dinero. La Contralora informó que fueron aplicadas medidas disciplinarias y se encuentra en curso el proceso penal de los implicados. No podemos llegar al criterio de que esto está generalizado, que es muy difícil. Realmente eso hay que quitarlo de la mente y tenemos que poner la mente en función de que todo eso lo podemos hacer y cumplir con esa indicación del compañero Raúl en la primera conferencia del partido de frenar y liquidar la corrupción. El presidente cubano convocó a brindar la atención que requiere la actividad no estatal como un complemento del resto de la economía, por lo que hay que desterrar las manifestaciones que puedan empañar estas relaciones. El nuevo Consejo de Ministros, entre las cosas que compartimos, que teníamos que priorizar en el momento actual, era desarrollar una batalla por la ética, orientada al enfrentamiento a la corrupción, a las ilegalidades y a la indisciplina social. Y aquí lo ratificamos, esa batalla está. Nuevas medidas para el enfrentamiento a la sustracción de combustible fueron anunciadas en la reunión del Consejo de Ministros. Se proponen siete medidas y siete medidas que venían, digamos, medidas de continuación. La primera medida es, bueno, proponer el decomiso mediante procedimientos administrativos de los medios empleados, incluyendo los automotores, en las infracciones asociadas a los combustibles. Aquí hay que precisar que ya la Fiscalía, conjuntamente con la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía, están trabajando en los procedimientos administrativos y en un plan de acciones que permita la elaboración de las normas jurídicas y su implementación en el menor tiempo posible para cumplir esta medida. El grupo empresarial Azcuba fue objeto de un control integral durante el mes de junio que incluyó a 11 centrales y una empresa de servicios técnicos. Además del impacto de fenómenos climatológicos y déficit financiero, fueron detectadas varias deficiencias de carácter subjetivo, las cuales generan riesgos para el aseguramiento de la Zafra 2018-2019. Este control en este momento ha desencadenado también un amplio plan de medidas. Es decir, hay una hallada que está tipificada y realmente hay que discutirla con la gente, hay que lograr que la gente entienda que se equivocó y que también tenga la motivación de ahora ir a una preparación de la Zafra, un compromiso para poder cumplir los retos que tenemos, porque realmente todo esto lo podemos minimizar si nosotros cumplimos la Zafra, cumplimos la mayoría de nuestros planes. El comportamiento de la economía al cierre de agosto fue presentado por el titular del sector, Alejandro Gil. Entre los asuntos de mayor impacto de cara a la población está el de los portadores energéticos, cuyos niveles de actividad deberán evitar afectaciones a los servicios básicos. En cuanto a los alimentos y el aseo, se buscan alternativas con las reservas internas y las potencialidades de la industria nacional ante la reducción de las importaciones. Una de las prioridades fundamentales del plan del próximo año que es la sustitución de importaciones y la utilización de las potencialidades en la industria nacional. Ya en ese sentido tenemos identificado en el entorno de los 500 millones de dólares que podemos disminuir en la importación de bienes finales, todavía hay que seguir trabajando, pero ya tenemos identificado no con números globales, sino con productos, precios de importación, posibilidad de producción en el país con capacidad ya instalada, incluso con fuerza de trabajo calificada. Como punto final de la agenda, el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, informó la creación de un grupo de trabajo para elevar la capacidad legislativa del país y estará encabezado por el presidente de los consejos de Estado y de ministros. El equipo deberá identificar el volumen de normas que tendrán que aprobarse a partir de la nueva constitución. Nosotros hemos levantado, pudiéramos decir, las normas que de inmediato hay que hacer. En primer lugar, la primera norma que hay que hacer es la ley electoral. Y la ley electoral ya tiene una fecha fijada en el proyecto una vez que se apruebe la constitución en seis meses tiene que estar aprobada la ley electoral. Por tanto, hay que trabajar desde antes. Al finalizar la reunión del Consejo de Ministros, el presidente cubano hizo una valoración de los temas abordados en la amplia sesión de trabajo. Convocó a los representantes de todos los organismos a participar de forma más integrada en las visitas de gobierno que se realizan a las provincias y dar respuestas a las situaciones que en esos recorridos plantea la población. Ser todo el mundo defensores de no trabar más las cosas. Al contrario, destrabar. Defender todo lo que podamos hacer en Cuba y tenerlo bien claro y tratar de propiciar los encadenamientos que hacen falta para que todo lo que se pueda producir y hacer en Cuba lo hagamos y le busquemos las vías a través del plan para hacerlo. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.